Dentro del mundo del desarrollo existe una cantidad ingente de ideas prácticas que poder aplicar para crecer como persona. Que si escribir un diario para medir tu avance y poner en orden tus pensamientos. Que si entrenar incrementando la intensidad para mejorar tu físico. Que si reducir el uso de las pantallas para estabilizar tus niveles de dopamina. O que si quemar tus calzoncillos viejos para que desaparezca el aura de pringao que tenías antes. Espera, no. Ese último era una farsa. Mejor no quemes tu ropa. La lista de cosas que podemos hacer no tiene fin. Y creo que todos sabemos que hay determinados hábitos que ahora mismo no tenemos que nos vendría genial incorporar. Pero aún así, no hay día que no reciba mensajes de personas contándome los problemas que tienen para ser constantes con estos hábitos. Y no me refiero a personas que no tienen ni idea sobre el tema. La mayoría ya han visto gran parte de mi contenido y llevan tiempo aplicándolo. Y después de cientos de sesiones, correos y mensajes con todo tipo de personas, me he dado cuenta de que la clave de esa dificultad para generar constancia y obtener resultados en el largo plazo es su incapacidad para postergar el placer. Tenemos que darnos cuenta de que todos los hábitos que realmente tienen el poder de mejorarnos jamás van a producir efectos inmediatos. El progreso lleva su tiempo. Obviamente puede acelerarse si optimizas tus acciones, pero igualmente, si te enfocas demasiado en aumentar esa velocidad, te aseguro que va a ser muy complicado desarrollar disciplina. Hoy en día nos hemos acostumbrado tanto a conseguir lo que queremos cuando lo queremos que estamos adoptando una mentalidad cortoplacista que sabotea nuestras vidas. Ya no es que únicamente generemos rechazo por cualquier cosa que requiera de cierto compromiso por nuestra parte, sino que también nos cuesta mucho unir los puntos entre las acciones enfocadas al desarrollo y los resultados que se derivan de ellas. Si quieres una hamburguesa, te compras una y te la comes. Si quieres satisfacer tus necesidades sexuales, acudes al inmenso catálogo que hay en internet. O si quieres una nueva chaqueta, te la encargas y en uno o dos días te llega a casa. Todo esto provoca que el recorrido mental que interiorizamos entre el deseo que tenemos y su satisfacción sea extremadamente corto. Poco a poco incorporamos esa inmediatez, y esto hace que cuando ese recorrido no tiene forma de minutos, horas o días, sino de meses, años o décadas, directamente ni nos planteemos aceptarlo. Ayer mismo me escribió un chico diciéndome que creía que algo estaba mal con él, que llevaba leyendo, meditando y duchándose con agua fría durante 3 semanas y que no había notado nada muy significativo. ¿Os imagináis que en solo 3 semanas pudiéramos cambiar la persona que somos con estos hábitos? El desarrollo personal tendría muchísima más aceptación en el panorama actual. En el caso de este chico pueden haber muchos otros factores, pero no cabe duda de que su mente no ha asimilado esa postergación del placer que va a tener que llevar a cabo. En última instancia, todo gira en torno a esa habilidad que nos permite esforzarnos ahora sabiendo que los resultados vendrán en el futuro. Y junto con ellos, una sensación de satisfacción que no tiene nada que ver con el placer mundano e inmediato que nos ofrece el sistema. Yo he llegado a donde estoy por mi capacidad de postergar el placer, y todos los referentes si las personas que admiro están donde están porque también han desarrollado esa capacidad. Además, debemos darnos cuenta de que la sensación de placer puede tomar formas muy distintas, y creo que haríamos bien en diferenciar dos a grandes rasgos. La primera es la más banal y es la que se obtiene de cosas como la comida basura, el entretenimiento, la procrastinación, el contenido para adultos o las drogas y el alcohol. Y para diferenciarla bien, la llamaremos gratificación. Esta es la modalidad de placer más demandada y a la que más nos estamos acostumbrando, pero también es la que más nos incapacita para tener buenos hábitos. Para saber si estamos cayendo ante ella, debemos fijarnos en cuáles son las bases que nos impulsan hacia estas acciones improductivas. Normalmente, detrás de esa gratificación siempre se esconde la pereza, el morbo, la codicia, el deseo, la gula o el miedo. Si sientes que alguna de estas emociones son las que fundamentan muchas de tus acciones diarias, deberías tomártelo como una alarma para empezar a cambiar tu mentalidad. Por otro lado, tendríamos el placer largoplacista, que se obtiene de cosas como el control de tus pensamientos, la consecución de objetivos, la mejora física o la aportación de valor a la sociedad. Todas estas cosas requieren responsabilidad, paciencia y disciplina. Y llamaremos a este tipo de placer satisfacción. Y de nuevo, aunque en el caso de la satisfacción es más fácil detectarla debido a esa resistencia que suele acompañar a estas acciones, también podemos ver que emociones se esconden detrás. Generalmente suelen ser el amor, las ganas de contribuir, la correcta valoración de tu vida y la importancia que tiene, el desapego o la aceptación de aquello que no puedes controlar. Si te sientes identificado con alguna de estas cosas, enhorabuena, estás en el buen camino. La cuestión es que para poder aprender el arte de postergar el placer, debemos empezar a depender menos de la mera gratificación y buscar a su poderosa hermana la satisfacción. Y una vez empecemos a experimentarla, también viene muy bien estar atentos a cómo se siente para darnos cuenta de lo diferente que es. Con este vídeo no pretendo hablar sobre qué hacer para evitar esa gratificación inmediata. Creo que si estás viendo esto ya serás bastante consciente de qué cosas o qué hábitos debería reducir o suprimir. Lo que quiero es que te queden claros estos dos conceptos para que empieces a vislumbrar la enorme diferencia entre cómo será tu futuro si dependes de la gratificación, o cómo será si realizas el esfuerzo para alcanzar la satisfacción. El nivel de crecimiento y de bienestar de una persona están directamente relacionados con su capacidad para postergar el placer, así que te recomiendo que te analices a ti mismo con honestidad y veas si es algo que haces a día de hoy o no. Espero que esta reflexión te ayude a ver tus acciones con algo más de perspectiva, y ya sabes que si quieres trabajar esto conmigo siempre puedes solicitar una sesión privada a través de mi web, laduchafría.com. Y recuerda que también está disponible mi primer libro, Indomable, en el que trato este tema y muchos otros en mayor profundidad, así que aquí abajo te voy a dejar el link por si te interesa. Espero que pases una semana estupenda, y nos vemos pronto. Muchas gracias por llegar hasta el final, y si te ha gustado el vídeo y te ha parecido interesante, no dudes en darle a like y suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo.